natural. Es la hora de separar las botellas plásticas para ser recicladas. Son las siete y treinta y tres minutos. Aquí comienza Alcaldía al día, el programa institucional de la administración municipal de Guayabal de Siquima. Lo hacemos con amor por Guayabal. Sean todos ustedes bienvenidos. Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos. El saludo cordial en nombre de la administración municipal y esto que se llama equipo social al aire. Espacio creado especialmente para que ustedes conozcan los eventos, actividades, proyectos, propuestas, planes que tienen que ver con el aspecto social de nuestro municipio. El cordial saludo a cada uno de ustedes que nos acompañan a partir de las siete y treinta de la mañana. Los días miércoles, hoy con el talento de nuestra administración municipal en un tema muy importante y que ha sido característica en los últimos años. Es el adulto mayor o personas mayores, ese programa que tenemos. Hoy nos acompaña el doctor Andrés Melo, nuestro psicólogo y la persona que pues ha estado en esta mesa de trabajo también asesorando y apoyando estos procesos y el profesor Carlos Torres, coordinador del programa de personas mayores o adulto mayor. ¿Cómo se les dice? ¿Personas mayores o adulto mayor? Buenos días. Buenos días para todos. Buenos días Don Ramiro, Giovanni, doctor Andrés. Buenos días a todos los que nos escuchan en este momento. ¿Cómo se dice? ¿Personas mayores o adulto mayor? Digamos que tiene una característica que se les decía personas adultos mayores. Ahora son personas mayores. Ya no son adultos mayores, sino personas mayores. Bueno, así como ya a los niños no se les dice menores, ¿no, doctor? No, ya se empieza a decir, ¿se es una etapa de vida? O sea, le empieza a decir niño o bueno. O si ya pasa, ya es adolescente. Bueno, entonces ya no son menores, sino niño o adolescente. Bueno, digamos que son términos. Aquí de cariño, yo les digo, aquí les dicen abuelitos, abuelitas, y yo les digo juventud con experiencia. Ese es uno de los términos que hemos aquí utilizado en la administración municipal, y que creo que se ajusta perfectamente al proceso que se lleva aquí en Guayabal de Siquima, y es eso. Aprovechar esa juventud de experiencia, porque muchos, a la edad en que estamos nosotros, no hacemos ejercicio, ellos son más activos, a pesar de su edad, sus debilidades físicas que se pueden presentar, obviamente, por sus años, pero realmente son muy activos. Hablemos de eso, precisamente, iniciemos. Primero, saludándolos a todos los adultos mayores o personas mayores que nos escuchan en este momento. Hablemos de esas actividades. ¿Cómo va ese balance importante, profe Carlos? Pues bueno, el balance es satisfactorio, digamos que nosotros en este momento tenemos en el grupo 170 integrantes de personas mayores. ¿170? 170 inscritos. Nosotros nos reunimos todos los viernes en un horario de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Pues en este horario estamos asistiendo, o se tiene una asistencia aproximadamente de 130, 140 adultos mayores. Digamos que no asiste el total de inscritos por algunas condiciones de citas médicas, trabajo o ya situaciones en sus hogares, pero pues en este momento es un grupo bastante grande, un grupo pues en el cual estamos invitando pues también a toda la comunidad que quiera pertenecer, que todavía se pueden inscribir y que pueden participar de todas nuestras actividades que tenemos programadas. Para nuestra gestora social, Joana Arevalo, al iniciar este proceso de la administración municipal, ella manifestaba que el tema del adulto mayor o personas mayores era fundamental. Claro, primero porque digamos que Guayabal de Siquimán se ha caracterizado porque su población adulta ha crecido y eso lo hablábamos con Andrés y con Carlos en algún momento y ha crecido de manera exponencial. Ahora, estos adultos mayores en muchas ocasiones viven solitos, sus hijos están trabajando, sus hijos están haciendo y desarrollando otras actividades y ellos permanecen acá. Qué bueno que estos espacios se crean, estos espacios están, pero tienen que ser así, creativos, innovadores. Hablemos precisamente de eso. ¿Qué clase de actividades se realizan en esas reuniones de los días viernes? Claro que sí, Joana. Y pues prácticamente en nuestras actividades realizamos lo que son los ejercicios de mantenimiento, que es como la parte fundamental dentro del grupo que nosotros tenemos. También trabajamos todo lo que son actividades lúdico-recreo-deportivas. Tenemos todo lo que son talleres, también el tema de talleres, encuentros intergeneracionales. Tenemos, estamos realizando todo lo que son también las salidas a las veredas, los encuentros veredales. Estamos trabajando de la mano también con todos los profesionales de la administración municipal. Estamos gestionando todo lo que son tomas de salud, tomas de salud, de gestión. Con el doctor Andrés hemos también trabajado algunas capacitaciones. Entonces, hemos trabajado también desde la parte con el grupo de danzas, con el profe también Diego Vela. Entonces, eso es un infín de actividades que realizamos y pues lógicamente en pro del adulto mayor que es lo que se requiere. Cuando hablamos de ejercicio de mantenimiento físico para el adulto mayor o personas mayores, ¿qué es específicamente eso, profe? Listo. Cuando nosotros hablamos de ejercicio de mantenimiento es una actividad física que realizamos con ellos, lógicamente donde se generan varios espacios que se genera pues lo que es resistencia, todo lo que es la motricidad fina, lo que es la motricidad gruesa, porque sabemos que nuestros adultos mayores a través del tiempo van perdiendo ciertas condiciones, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos a través de los ejercicios de mantenimiento es que ellos no pierdan ese hábito de estar moviéndose, de estar trabajando, que su actividad física pues mejore de una u otra forma y que todas sus articulaciones pues generen un estado emocional y un estado físico a través del tiempo, porque sabemos que pues que muchos desde su hogar, desde su casa o a veces sus actividades son muy monótonas, entonces con este tipo de actividades queremos que ellos sean útiles, que sean pues más activos dentro del trabajo de adulto mayor y se ha visto un cambio porque ya los vemos a ellos de una forma que con el ejercicio de mantenimiento ya a veces ni se para. Más activos ¿dónde? Exacto. Entonces, ha sido de verdad muy satisfactorio el tema del ejercicio de mantenimiento además que ya se volvió un hábito para ellos porque ya saben que lo primero que hay que hacer es el ejercicio de mantenimiento. Entonces ellos ya saben que cada vez que llegamos a una actividad lo primero que hay que hacer es el ejercicio básico que es el ejercicio de mantenimiento. Siete de la mañana cuarenta minutos si ustedes tienen alguna inquietud con respecto a los programas del adulto mayor o personas mayores o juventud con experiencia no duden en escribirnos qué les ha parecido cómo lo han visto y el de verdad saludo especial para ellos si quieren saludar a un adulto mayor o persona mayor familiar bienvenido. Juanita Moreno nuestra secretaria de gobierno buenos días un saludo especial desde la secretaría de gobierno Karina Barragán muchas gracias. Bueno algo que hablaba el profesor Carlos doctor Andrés es el tema de que sean activos proactivos y que la realidad del adulto mayor no solamente en Guayabal de Siquima sino en todos los municipios es que llegan a un momento en que ellos van a estar solitos ellos van a desarrollar sus actividades generalmente solos o bueno digamos que en compañía y a través de estos procesos ustedes han hecho algo muy bonito y es ir hablar con ellos hacer talleres todo el proceso de salud mental que tienen los adultos mayores cómo les ha ido y cuéntale un poquitico a los oyentes de qué se trata bueno Giovanni hemos hecho como un gran avance se ha hecho acercamientos personales y también con el grupo se han trabajado diferentes áreas como lo decía Carlos todo lo que venga con los contextos donde se muevan los adultos mayores en cuanto a lo físico también hemos identificado esa problemática que tú mencionas de que viven solos y es muy importante es un factor de riesgo importante porque entre cuando se quedan solo los adultos mayores pues empiezan como a buscar la acogida como de los que de los familiares y pues muchas veces no se encuentran o que se encuentran trabajando entonces ¿qué pasa? nosotros hemos orientado las charlas a proyecto de vida ¿sí? para que ellos vayan analizando si hasta el momento han llevado como quieren su vida a partir de ahí pues hemos hecho también una identificación de problemáticas que se hayan hecho con familiares también identificar si no se lleva ese proyecto de vida de forma correcta que es cómo se puede orientar ¿sí? que ellos se den cuenta de que no todo es como lo decíamos en el primer taller no todo es en pro de pronto de los nietos que se centran solamente en los nietos y dejan de vivir su vida o se centran solamente en sus hijos y viven la vida de los hijos sino que también empiecen como a mirar qué proyectos tienes qué proyección tienen y pues empezar a mirar cómo cómo lo cómo se va avanzando con la ayuda de nosotros ¿no? el alcalde en una de las reuniones decía que la etapa en la que están ellos en este momento no es el final de sus vidas sino es un nuevo comienzo me pareció muy interesante lo que dijo el alcalde ese día porque realmente hay algunos que lo han tomado muy en serio ese nuevo comienzo entonces esas personas que estaban ahí solitas en su casa algunos ya están tienen huertas por ejemplo están comercializando productos están haciendo artesanía digamos que si hay un un cambio en el chip que tienen ellos y permiten que ellos generen otros espacios y eso es lo que ha venido fortaleciendo el proceso con ustedes sí y es muy importante porque igualmente con Carlos se ha avanzado mucho en el proceso de esa identificación ¿sí? y lo que tú dices son pues es un tipo de edad que se deja al lado porque ya se vivió lo que se vivió entonces ya ya no tiene mucho que avanzar ¿no? pero igualmente sí he visto el cambio de los adultos mayores y he visto cómo se ha avanzado cómo es ver una sonrisa en una cara que se proyecte también en cuanto a talleres porque igual si uno no tiene proyectos pues muy difícil se va a motivar día a día ¿no? es una de las cosas más bonitas que tiene este programa ¿no? digamos que la satisfacción personal de ver a un adulto mayor feliz disfrutando las actividades compartiendo con otros compañeros y que yo les digo de cariño que es el jardín y que realmente se convierte en el jardín no solamente porque están uniformados todos los viernes con el mismo color sino porque van con un fin y es disfrutar su vida y sus espacios y ellos lo disfrutan al máximo de las actividades que se han venido desarrollando hay que también destacar esos intercambios que usted ha creado profesor con el apoyo y obviamente con ese manejo que ha tenido nuestra gestora social y es los intercambios con otros municipios ¿cómo se ha desarrollado esta actividad? Sí Giovanni así es pues digamos que ha sido como una de las características más importantes que hemos tenido pues ya que a este momento pues esos intercambios los hemos hecho con el municipio del Rosal el primero que se hizo fue ellos nos hicieron una invitación asistimos con 36 adultos mayores una experiencia única maravillosa ya que pues se generan cambios con el tema de cultura gastronomía turismo entonces hasta el clima ¿no? entonces todo este tipo de cosas de que ellos llegan se encuentran con otras personas que no conocen ir a otros municipios visitarlos conocer entonces es algo maravilloso entonces vida exacto entonces inyectar vida sí y aparte de eso pues nosotros de la misma forma invitamos al municipio del Rosal a que nos visitara también a que conociera nuestro municipio pues en el cual la verdad fue una una integración muy bonita muy valiosa y que tuvo un enfoque de verdad muy particular porque creo que aquí nunca lo habíamos visto de que ellos apadrinaran a esos adultos mayores a esas personas mayores y ese apadrinaje fue tan bonito que se llevaron algunos participantes de allá del grupo del Rosal se fueron hasta sus casas les ofrecieron un tinto una aguapanelita bebidas típicas acá dentro del municipio los atendimos con un buen almuerzo fuimos a lugares turísticos entonces estaban tan contentos que se fueron casi hasta las 5 de la tarde casi no se van sí casi no se van entonces muy muy contentos y de verdad que esto genera muchos espacios y es una gran satisfacción saber la conexión que se generan dentro de otros adultos mayores o personas mayores con otros municipios en este momento pues también ya tenemos una invitación al municipio de Bojacá que tenemos esta salida de la primera semana de septiembre tenemos ya otros encuentros intergeneracionales al municipio Facatativada Subachoque vamos ahorita para San Juan al reinado del reinado zonal en San Juan en septiembre a defender el título que el año pasado se tuvo con la reina con la señora Blanquita entonces este año pues vamos muy preparados y esa es la idea seguir generando todos este tipo de encuentros y de salidas y de verdad que esto genera un impacto muy grande desde el contexto psicológico para el adulto mayor o persona mayor este tipo de encuentros generacionales o intergeneracionales con otros municipios con otras tradiciones que le aporta al adulto mayor doctor como les decía pues la importancia de la motivación de hacer otras otro tipo de contextos moverse en otras partes esa parte que hacían de lo que tú acabas de mencionar del reinado ellos también se sienten muy entre comillas como útiles porque muchas veces se ve esa edad como la que no hacemos nada ya es de descanso y entonces es chévere porque científicamente se ha demostrado que ese tipo de actividades tienen muchos beneficios si se empieza a mover al adulto mayor pues va a tener una vejez mucho mejor entonces es muy chévere que en salud mental se esté trabajando bueno profesor Carlos aparte del reinado y eso que otras actividades se vienen realizando se van a realizar bueno pues ahorita tenemos lo que les decía el encuentro intergeneracional con el municipio de Oaxaca es una salida también muy grande muy participativa tenemos el reinado que es ahorita en el mes de septiembre tenemos vamos a generar lo que son las olimpiadas del adulto mayor genial tiene ahorita unas olimpiadas del adulto mayor claro que todos participarían en tejos y la mayor sí como unas cinco canchas de tejos nos toca mirar cómo conseguimos eso pero ahí vamos vienen también pues todo lo que son actividades lúdicos recreo deportivas vienen algunas salidas también a lo que no lo hemos mencionado pero hemos venido trabajando los encuentros veredales entonces los estamos trabajando cada miércoles finalizando mes pues aquí nuestro equipo social nos han venido acompañando entonces digamos que el trabajo estamos trabajando también en este momento con una profesora de danzas también entonces generando actividades todo el tema de teatro entonces vienen muchas cosas y pues el trabajo es lo que hay no y además que lo merecen y lo exigen también los adultos mayores son críticos en muchas de las cosas pero eso permite que se generen nuevos espacios y eso es lo que están disfrutando estos adultos mayores siete de la mañana cincuenta minutos hoy hablando del proceso de adulto mayor usted acaba de tocar un tema importante muchos de nuestros oyentes familiares de estos adultos mayores manifiestan que se dificultan por digamos que procesos físicos por el desplazamiento que tienen en otros sitios pero digamos que el alcalde si ha sido muy enfático y es que el programa vaya al sector veredal que veredas hemos visitado y aparte que otras actividades se han realizado si así es por el momento hemos visitado ya dos veredas que estuvimos la primera que fue en el trigo con una cantidad de adultos mayores bastante satisfactorio estuvimos también en el rodeo ahí en la cancha del señor Luis allá también pues con los adultos mayores vamos ahorita para el mes de agosto para la trinidad y pues la idea es visitar pues la gran cantidad de veredas que tiene nuestro municipio sabemos que a veces eso si es una meta de nuestro alcalde y de la gestora social es llegar a los rincones que más se puedan de esos adultos mayores que no tienen de pronto la condición de venir al grupo entonces pues allá vamos a llegar a trabajar con ellos a generar un espacio recreativo un espacio ejercicios de mantenimiento con todo el equipo profesional también de la administración municipal entonces allá vamos a llegarles a esos lugares donde pues ellos relativamente no pueden venir y seguir trabajando esa es la prioridad de ellos algo muy chévere que ustedes están haciendo con el apoyo del presidente del consejo municipal el consejo Jason Garavito es un tema de memoria histórica algo que ustedes de verdad me parece muy interesante y es que todas esas memorias que se tienen dentro del adulto mayor tradiciones cuentos coplas historias el tema de gastronomía de cómo elaboraban sus productos cuando ellos eran niños ese tipo de cosas ustedes están haciendo unas entrevistas y unos videos y unos textos y unas reuniones especiales para que eso quede publicado cómo ha sido ese intercambio de experiencias y de tradiciones con el adulto mayor profesor Carlos si pues esta idea surgió precisamente con una compañera de trabajo que es la licenciada Ángela Cetina y con el concejal Jason puede generar una actividad de historia de historia viva le estamos llamando y es generar todo eso que los adultos mayores tienen a través de lo que fue su legado su historia a través de la gastronomía el turismo la parte religiosa todo el tema de mitos y leyendas entonces a través como tú lo decías de lo que son entrevistas que estamos haciendo con ellos de videos recopilando todo lo que era la historia viva de Guayabal antiguamente entonces ahí vamos ha sido un trabajo ese taller pues que logramos realizar ese día pues estuvimos generándolo a través de la administración municipal fuimos a colocar unos afiches unas carteleras y haciéndole que la población guayabaluna que no conoce su historia nada más importante que sean los adultos mayores o las personas mayores que ellos tengan ese enfoque y lideren ese programa como tal entonces cosas por ejemplo como los personajes típicos algunos personajes que ya se nos fueron pero que fueron leyenda dentro del municipio de Guayabal de Siquima es algo muy bonito y ellos se metieron tanto en el tema que ahí vamos trabajando y esa es la idea generar un un libro de la historia viva de Guayabal de Siquima con ese apoyo del concejal Jason y a través de los adultos mayores que mejor experiencia que ellos mismos sean los que generen ese libro genial maravilloso ese espacio de hecho con solo las carteleras que ustedes colocaron en la alcaldía muchas personas se acercaban y veían nombres de las veredas como ellos la conocieron el tema religioso que usted habla que es tan arraigado aquí en nuestro municipio las actividades que se realizaban los platos típicos de la época personajes como usted dice bueno de verdad que donde se realice esto va a ser va a quedar para las nuevas generaciones y eso creo que es el objetivo principal desde el contexto de salud mental doctor Andrés ese consejo para esos adultos mayores ese consejo para que ellos estén activos y que esa salud mental que es tan necesaria como la física pues esté en equilibrio ¿qué le dice usted a ellos? pues que cuiden muchos de los aspectos sí lo que veníamos hablando de esta parte física lo que comen también ahí ¿me escuchas? sí 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 ¿me escuchas? ahí bueno entonces que cuiden la parte física sí que hagan ejercicios que vayan a los encuentros con Carlos sí que hagan también que coman bien sí la alimentación no solamente comer harinas sino también comer comidas balanceadas ahorita necesitan mucho vacío fólico porque ustedes saben que el sistema nervioso se va afectando también cuiden las redes de apoyo siempre se los digo no peleen por las familias por terrenos que es lo de siempre dejan de lado personas importantes para su vida y que más adelante les pueden ayudar también a envejercer mejor cuiden también la salud no solamente cuando estoy enfermo voy a a los controles médicos sino que empiecen a mirar si tengo un pequeño dolorcito vayan de una vez al médico no dejen pasar el tiempo qué más pueden hacer salgan con amigos con el grupo de adulto mayor aparte de pronto a tomarse un tintico a hablar sí colaboren también con este tipo de actividades que es muy chévere recordar recordar es vivir por ahí dicen entonces es muy importante para que también se den cuenta y empiecen a hacer como un retroceso de la vida y empiecen a decir oigan qué estaba haciendo en ese momento en ese año qué estaba haciendo dónde estaba eso también es muy chévere para que ustedes se identifiquen lo que hablamos del proyecto de vida los hijos los hijos de estos adultos mayores o personas mayores también tienen una responsabilidad inmensa cierto doctor y es estar ahí no solamente en diciembre en ferias o en conciliaciones de alimentos que lo hacen acercarse y ahí sí si es muy es una parte muy importante recordar que es familia igual que ellos dieron como parte de la vida de uno si por ahí hasta los 18 o más y esta generación fue más arraigada con los hijos en ese aspecto o sea toda la vida lo estudiaron ahí y estuvieron apoyados exacto entonces también cuidemos a los adultos mayores porque ellos estuvieron para nosotros estar pendientes estar pendientes de nuestros abuelitos de nuestra juventud de experiencia maravillosos disculpe que hable en primera persona pero digamos que es una de las actividades que se ha compartido con el profesor Carlos y con otros amigos no solamente en Guayabal de Siquima sino en otros municipios y realmente enriquece esas bendiciones ese amor que profesan el adulto mayor porque es un amor sincero son todavía esa generación que si dice no es no que si dice sí listo me comprometo que el poder de la palabra y de la promesa siempre está ahí que no necesitan firmar un papel para decidir que se comprometen con algo esa generación se va perdiendo esa es una de las últimas generaciones que tenemos así que aprovechémoslas respetémoslas honrémoslas de alguna manera a estos adultos mayores y que ojalá nosotros cuando lleguemos allá tengamos esa vitalidad no me hace falta mucho tiempo pero ojalá tengamos esa vitalidad que tienen mis adultos o los adultos mayores saludo especial para todos ellos profesor Carlos mil gracias por habernos acompañado siga con ese amor que le profesa a esos adultos mayores y muy seguramente se verán resultados y cosas muy interesantes a final de este año como ha querido nuestro alcalde y nuestra gestora social así es Giovanni aprovechando también este es el mes del adulto mayor también desearles un feliz mes que verdaderamente tenemos una celebración preparada para ellos también dentro del mes del adulto mayor entonces nada como tú lo dices es algo muy cierto cuando uno trabaja con amor y las cosas las hace con amor ahí está el resultado y más precisamente con ellos porque con ellos hay que trabajar es con amor sí no hay más no hay nada más esa es la frase perfecta eso es con amor doctor Andrés mil gracias por ese aporte que está haciendo con el adulto mayor eso es una terapia también para ellos usted los escucha ellos se desahogan y también se les ayuda desde su profesión y desde su compromiso que tiene con la administración no gracias a ustedes también Carlos por dejarme participar también de esos encuentros que eso es también muy beneficioso y alimenta eso alimenta el espíritu pues hay en nombre de toda la administración municipal de nuestro alcalde Juan Manuel de nuestra gestora social pues ese saludo a todos los adultos mayores en su mes mes de agosto así que cuando veamos un adulto mayor saludémoslo démosle un abrazo ellos si se fijan mucho en eso en que uno va pasando por la calle y ellos son los que dicen buenos días y si no lo saludan es una falta de respeto entonces en este mes saludémoslos con mucho cariño y de ahí en adelante es para ellos este momento especial bueno importante información para la administración municipal no se les olvide este domingo tenemos la feria del café y agroindustrial a partir de las 8 de la mañana ahí en el parque principal feria del café van a haber muchos eventos expresiones artísticas catas de café van a haber concursos de Juan Valdés niño y de adulto se va a premiar la mejor chapolera también la mejor cata de café bueno van a haber muchos eventos especiales y este ambiente familiar que ha querido Aso Guaycafé que es la asociación que organiza este evento y obviamente con el apoyo de la administración municipal ahí los esperamos este domingo feria del café en su quinta versión y agroindustrial aquí en Guayabalde Siquima bajo la dirección general de Juan Manuel Lobo Beltrán en el control máster don Ramiro Reaño con el apoyo profesional de todo el equipo social de la alcaldía de Guayabalde Siquima y quien les habla su amigo Giovanni Pérez Jiménez les decimos mil gracias saludo especial para Lucy Guzmán muy buenos días para todos mil gracias nos despedimos invitándolos este viernes a partir de las 7 y 30 de la mañana con el alcalde y noticias importantes previo a la feria del café señoras y señores Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!